Presidente del Colegio de Magistrados y Vicepresidente de la Primera de Fábio. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Y le dije, Margarita, lo quiero tirar abajo de un camión. Y no es el único. Era un tipo que fue denunciado por su propia secretaria, era un corrupto. Y hubo debate interno. Y nos pasó con otros jueces. Dijimos, nos tiramos abajo de un camión porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. No es con los jueces, es con los ciudadanos. Porque si uno, tu primer simbol, tu compromiso. No es con los ciudadanos, te tenés que ir. Te tenés que ir porque estás usando el poder para que te convertiste en la peor imagen de la burocracia biberiana. Lo que pasa es que a veces nos puse que los mismos integrantes de la raza. También hay que reconocer que el poder judicial es... La asociación es para proteger o acompañar en todos los conflictos que tengan los asociados. Y no es así. Bueno, le voy a dar un caso bien concreto. Policía Pustudio le dice... No, no lo puedo. Sí, esposa y luego, qué sé yo. Lo esposa al abogado. Es algo terrible. Un abuso de autoridad terrible. Y va a la asociación al abogado que lo defiendan. Y yo le dije, no, ni loco. ¿Sabés por qué, no? Porque vos tenés que defender a otros 500 asociados. Eso no ha... Ahí no hubo una limitación jurisdiccional. No se avanzó sobre la independencia del juez. No se avanzó sobre la imparcialidad. No se puso en juego la posibilidad de que haga justicia. Tuvo una reacción personal, y me parece muy bien que sea claro la reacción personal que tuvo. Tal vez justificada. Él se puede bajar del auto y agarrarse a trompadas. Pero no le va a defender la asociación. Y capaz que tiene razón. Y está muy bien. Y debería bajarse del auto y agarrarse a trompadas con el taxista que lo observó. Es excelente. Pero no tiene la asociación. No es miedo de defender la asociación. ¿Querés decir que no estoy acompañando a bajarse los autos y a cuidarse con los taxistas? Es un deporte como cualquier otro. No, pero digo, lo que deben proteger las asociaciones para mí es la independencia, la imparcialidad, las condiciones de trabajo, todas las condiciones de trabajo, todas, la calidad del sistema. Pero decisiones personales, a mí me pasó con un juez que me llamó también, que estaba en un seminario, lo estaban castigando, qué sé yo. Junto no estaba el presidente, pero era una feria, era una semana santa. Y yo, me manda las notas, no sé, no sé, no sé, gracias. Bueno, están absolutamente liberados, justificados. Y si yo, yo miría. Cuando se distraiga, le pegaba a su mujer. ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Cómo lo vamos a defender? No tiene un problema jurisdiccional, es un problema personal. Y de hecho, tenemos que hacer todas las posiciones por recogando a ese tipo de un puente y están impartiendo justicia. Y lo que incluso me parece que para ella, a veces, ni siquiera la decisión de un otro juez, para él no es un elemento que la defiendan, ¿no? La posibilidad de ocurrir con los bienes que corresponden. O sea, de condenar los traves acostados, de hecho, de cualquier lado. No defender la decisión del cuerpo, porque obviamente la asociación por ahí no tiene ningún conocimiento de los expedientes, no puede defender nada. Pero, por ejemplo, en este caso, el caso que le contaron, lo que le contaron, los que le contaron, los que le contaron, los que le contaron, los que le contaron en el día, que la asociación, o sea, la asociación se ha comunicado diciendo que esta gente, digamos, que estaba llevando a tener la decisión del pertenecería, las vías generales pertinentes para atacar el personal del juez, que no era la misma vía de esta situación. Porque me parece que por ahí, ese mensaje, donde acuación acorda del derecho, es que todos, el magistrado, de los asociados, de la gente en general, no tanto defender la sentencia, porque es difícilmente la asociación defender una sentencia. Pero el dato de la realidad es que la sociedad entiende las decisiones por ahí. ¿La entiende? Si uno se explica, la se entiende. Pero si uno se explica, la entiende. Y comunicar no es siempre hablar en nombre. No es siempre lo complicado. Uno se puede contar a un periodista y decir, mira, te voy a contar, no, no, no quiero que me hiciste, pero te voy a contar lo que se trata. Te explico el caso, ¿viste? Funciona así. Y con eso el mensaje llega. El periodista lo chequea, ve si lo que le dijiste es cierto, mira los documentos, lo chequea con un colega, lo chequea con un abogado, lo chequea, y ese mensaje llega. Y es mucho más eficiente eso. De hecho, es mucho más eficiente cuando uno no habla. Cuando habla el periodista. Y esto no es usar los periodistas como cero. Es darle los contextos que necesitan para que lo contraste con toda la fuente que necesite, lo contraste con lo que haga falta. Pero hablar a los periodistas, explicarles la decisión. Las decisiones con diccionarios no son aberrantes. Pueden ser explicadas, la sociedad las entiende y las espera. Es mejor llamarlo y decirle, ¿qué voy a contar qué es? Es verdad que cuando vuelan los platos, frente al dolor no se explica. Hay que le mataron a una persona, uno no puede ser explicado. No es el momento de explicar. Y uno debe saber esto. Hay todo otro tema respecto de las distancias y los tiempos. Pero se puede decir algo. Se puede decir algo. Y sobre todo, hay que construir relación con los periodistas para que los periodistas, con la información de calidad, puedan decir eso que uno no puede decirlo porque está frente al dolor. Porque tiene que dejar escarcelado a una persona que mató en un accidente de tránsito. A alguien. Porque es culposo. Sí, sí, es el mil. Bueno, es un tema. Pero en todo caso, supongamos. ¿Sabe qué era la familia? No tuvo piedad con las víctimas. No le gusta mal, no se ajusta a derecho. No tuvo piedad con las víctimas. ¿Qué esperaba? Tiene una experiencia de afecto. La justicia no va a... No es un proveedor de afecto. Hay un desajuste de afectación. No es un proveedor de afecto. ¿Cómo se soluciona? Con los colegas, ¿sabes? Se soluciona hablando con periodistas. Pero se soluciona antes de la crisis. Se soluciona todos los días, por eso el dispositivo de comunicación, hablando con periodistas. El 90% de mi trabajo es ser productor y periodista. Me llaman, che, el fiscal no me tiene, ¿cómo estás? ¿Me podés explicar qué es esto? No tengo ni idea. ¿Me conseguís que tal tipo si un poco no quiere hablar? Si quiero hablar, le quiero preguntar tres cosas. Lo único que necesito para completar las notas es si declararon cinco o declararon tres. Lo único que necesito. Porque concluyó de dónde me voy. Si no, me estoy clavado llamando gente y no consigo un dato que son tres minutos y no complica nadie. El 90% de mi trabajo es ese. Trabajo de productor gratuito. Ahora, ¿qué pasa con eso? Después de que yo te hice diez favores, ¿te sabes que te digo? Che, escúchame. Quiero contarte cómo es una nota. Sé que para ustedes no es enormemente trascendente. Ahora. Pero te voy a explicar por qué la podés pelear dentro de la reacción y tener la nota. ¿Perdóname, escuchás? Y la podés pelear con tu jefe y decirle, mira, hacemos un hueco. No es. Tapa. Pero hacemos un hueco. No estoy hablando de un chivo. Los jueces cumplió 15 años en la jueza. Pero en esa le decís, mira, necesito bancar esta. Necesito que estas notas, hacemos un huequito, pongamos en breve, pero esto tengo que ponerlo. O pasó este caso, el de mí, y yo lo llamo a un tímulo y te voy a explicar qué pasó. Es esto. Y lo dice. Y lo dice. Y lo dice porque sabe que es verdad, sabe que no es el espectáculo poderido, sabe que es ello, sabe que está repatado, lo chequea con gente. Cree, pero la construcción de confianza no se produce en la crisis. Se produce todos los meses, todos los días que le resolviste el tema. A pesar de seguir asustado. ¿Levantó la mano? No, 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 era solamente acotar respecto de la participación de las espectáculos. Ponemos a lo mismo, el foce público no es un espacio de racionalidad, retomando lo que yo había dicho al comienzo, sino también un lugar que se ha consistido en intereses. Y las expectativas nuestras respecto a las implicaciones que se dan, tampoco tienen que ser dejar a todo el mundo conforme, porque hay conflictos de interés. Entonces nunca se va a poder dejar a todo el mundo con el maño puesto y la sonrisa pintada. Es una pretensión que tiene que ver con la legitimación vinculada, la verdad, al contenido del expediente. ¿Me permitís hacer una aclaración? ¿Me permitís hacer una aclaración? Porque voy a incompletar la explicación. No es el consenso respecto a la decisión. Es el consenso respecto a que sea ese dispositivo que está. No es el consenso respecto a la decisión. Si a mí un cirujano me dice, un médico me dice, mira, tenés que poner la dieta. No me encanta. ¿De verdad? No me encanta. Dice, bueno, aparte de ahora no podés comer sal, no podés comer asado, podés comer soja y calabaza con acetito. No me encanta. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Lo que sí le estimo es la autorización que tiene ese señor para tomar esa decisión. Está bien que la tome él y le voy a hacer caso porque está bien que la tome él, pero no me gusta, no estoy de acuerdo. No me salgo del sistema. Entonces, lo que quería decir, tomando eso, creo que lo interrumpí, es que lo que digo de construir consensos no es que la gente se quede contenta y con un moño. Es que diga, es razonable que sea tomado dentro del sistema judicial. Puede ser mejorable esa decisión, puede ser revisada en una distancia, esto que puso la asociación, pero no me salgo del sistema. No digo lo que dijo Aníbal Fernández, los jueces liberan a los delincuentes que detiene la policía. Yo le escribí un comunicadicto que decía, hace 30 años en Argentina ninguno ni formado dice que no es culpable. Lo que le atiene a los policías son ciudadanos, que serán delincuentes cuando fue el día. Cuando después del debido proceso, tribunal le diga. Lo que libera la justicia son ciudadanos. Porque si no, cada vez que agarran la 200 managrava, deberían tener presos 200 managrava. Cada vez que se llevan un boliche, vacían el boliche, deberían tener presos. Lo que tienen las policías son ciudadanos. Y un ministro de Derechos Humanos debería saber que los uniformados no deciden que el culpable es que no se tenga. Pero para eso, para eso, hay una cuestión que es, no hace falta que estén de acuerdo con la decisión. Hace falta que estén de acuerdo con que exista un sistema, que hay un sistema experto que es medianamente racional y que toma decisiones medianamente racionales y que tiene todos los dispositivos para corregir las decisiones que han sido tomadas. Tiene control durante todo el proceso y tiene dispositivos de corrección. Además, el Poder Judicial está controlado por el Consejo de la Magistratura. Y debe ser el único, si no lo afirmo, el único Poder que se ha lecturado. Porque de los otros Poderes, del Legislativo, siguen siendo los mismos que están. Los jueces que actuaron mal o que por algún motivo se equivocaron o no, han tenido que pasar por el Consejo de la Magistratura y se lo han sacado del lugar que estaban ocupando. Cosa que no sucedió por el mandato de él. Así que... Sí, bueno, el Poder es arreglado por el voto también. Sí, perfecto. Pero tiene que haber algo que diga no, ya está. Sí, sí, no. El Poder Judicial es el único Poder del Estado que tiene dos partes que están controlando cada decisión jurisdiccional. Porque aunque sea en un juicio penal, en un juicio de familia, aunque haya una ausencia, tiene un detector y tiene... Siempre hay dos partes que están controlando, el juez decide y después tiene, las partes tienen los recursos y los cuatro instantes, la segunda instante, la instante, la instante, la instante, la instante. Todos esos controles, son las partes y los recursos, es el, digamos, el único, porque no hay ningún otro Poder del Estado que tenga esa cantidad de controles que están insertos en condiciones estructurales en el sistema. En una decisión de cualquier otro Poder del Estado, no hay dos partes controlándolas. En la opinión pública, si transciende el tema, si no transciende el tema, quedan en el olvido. Nosotros no sabemos quién votó la ley, la votaron, y claro, ya pasó el tema y luego se olvidó. Pero ese control existe permanentemente, es verdad. Pero yo creo que el gran dilema, la gran dificultad que tiene el Poder Judicial es la sospecha generalizada, causada por el contexto general y global que existe, de la falta de respeto a la autoridad o la sospecha de que si hasta el presidente del Fondo Monetario Internacional le dieron preso, bueno, no sé, cualquiera puede hacer cualquiera. El problema es que es el último punto, es el último régimen, el problema es que no puede trasladarla a otro, el problema es que no puede trasladarla a otro, el problema del Poder Judicial es que responde a la pregunta del Chapulín Colorado y ahora quién podrá defendernos. No, porque no hay quien más, es el último, es el último, entonces, y es el último y le toca controlar al Poder, o sea, le toca controlar a quien no controla. La verdad es más que mirar a lo diario, le toca controlar a quien no controla. Y entonces, tiene muchas, se ha escribido un artículo sobre el Poder Judicial frente a la crisis, porque no puede funcionar como funciona la empresa, no es un actor unificado, entonces, el fiscal puede decir una cosa, igual puede decir otra, un público y calificarse mutuamente, cosa que en una empresa no sucede. El CIO de IBM dice vamos a decir estas cosas y de para abajo todos dicen eso. No puede uno decir una cosa y de otra a otra. Entonces, eso, controlar a quien te controla, a quien define tus presupuestos, a quien define las trayectorias, a quien decide construir temas fuera o menos fuera, a quien decide la ley y los códigos procesales, es un problema. Entonces, ahí hay otro tema. Los dejamos ir porque ya, 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 ya. Millones de gracias por la paciencia. Millones de gracias. ¡Oh, qué horas! Hermoso. Chao, te veo. Chao, gracias. Muy interesante. Chao, ha salido. Así que muchos periodistas de nuestra familia. Gracias. Gracias.